Esta mañana los responsables municipales del Ayuntamiento han visitado el Parque Periurbano, donde los servicios operativos municipales y los técnicos del área de festejos están llevando a cabo los preparativos de cara a la Feria de Agosto, que la comienza el próximo día 11. En el recinto ferial en estos momentos se están instalando las carpas tanto para albergar la caseta oficial, la de la juventud y las de los colectivos y asociaciones, así como la zona joven y los servicios y demás necesidades para poder disfrutar de una feria agradable y segura. Unos días de intensa actividad para desarrollar las grandes citas festivas de estas semanas, la Feria de Ganado y la de Agosto. En esta última, además, se presentan novedades. Estamos en plena vorágine de preparación, agradecer como natural al servicio operativo y a todo el personal implicado en este montaje porque requiere de muchísimo trabajo, de muchísimo tiempo y que todo tiene que estar en perfectas condiciones para que el día 11 con la cabalgata esté todo en perfecto estado de revista. Como novedad, este año vamos a introducir que se va a sombrear. Este paseo principal de la Asociación de Colectivos se va a sombrear con el fin de que los coineños y visitantes puedan de alguna manera mitigar un poco más ese sol, ese calor que hace al mediodía. Yo espero y animo a todo el mundo a que vengan las ferias de día, que estén aquí al mediodía. Ahora, contribuimos con esa mejora en cuanto al sombreado de la calle y espero que disfrutemos de una magnífica Feria de Agosto 2017. La intención del equipo de gobierno y de la concejería responsable del evento es conjugar un espacio para todos los públicos, donde niños, jóvenes, familias y mayores encuentran su lugar para divertirse o pasar un rato ameno con amigos. Por ello, otra de las novedades que se pondrán en funcionamiento en estos días festivos tiene que ver con una demanda para favorecer a las mujeres durante su periodo de lactancia. De este modo, cumpliendo con el compromiso mostrado en el Pleno Municipal, se dedicarán espacios determinados para el cuidado del bebé. En el Pleno estuvimos conformes en lo que es recinto ferial para aquellas madres lactantes con sus bebés que quisieran acudir al recinto ferial. El problema estaba en que cuando el recinto ferial estaba muy lleno y no tenían una silla para sentarse, vamos a repartir por todas las asociaciones colectivas para que pongan una reserva a lactantes para que tengan ese espacio, que era lo que realmente las peticiones que nos llegaban de las madres que querían bajar al recinto ferial. Entonces, las madres lactantes tendrán ese sitio reservado para ellas, que puedan disfrutar tranquilamente. Ya comenté en el propio Pleno que la parte de tranquilidad no la podemos ofrecer dentro de la propia feria porque te lo impide. Pero bueno, por lo menos que tengas ese espacio para poder sentarse en el caso, pues que esto esté muy lleno, que ojalá y no tengan ese espacio para sentarse. Por delante nos esperan unos días con una programación de lo más atractiva, con la actuación musical del cantante Manu Denorio, el tobogán acuático gigante para los pequeños o el acto del mayor, sin olvidar las citas tradicionales con el concurso hortofrotícula, la procesión de la patrona, la Virgen de la Fuensanta o el ya afamado concurso Subasta del Tomate Huevo de Toro. Creo que es un recinto que ofrece diversión para todos los públicos, también contaremos evidentemente con las atracciones y bueno, pues animar a nuestros vecinos y vecinas que acudan a esta feria, que la tenemos muy cerquita. Nosotros estamos ya ultimando los preparativos, los imprevistos que salen a última hora, con ganas que lleguen estas festividades y poder disfrutarlas y celebrarlas con nuestros vecinos.